¡Qué buen programa estás viendo mi hermano! Es el Magazine, el Magazine Zuliano Exaltando siempre la musicalidad De nuestros artistas con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar En este país desde que el sol se levanta Nace la copla y la danza, el oriente y la llanura El mar y la serranilla De Guayana y Occidente En este país, mi país, tu país En este país es más que un sueño, es toda una realidad Con el orgullo aferrado a su propia invenida Tu país eres tú mismo Con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Mi país no es un decir Es la conciencia de todos Es el quehacer del presente para forjar el futuro Y así cultivar la sierra De nuestros libertadores En este país, mi país, tu país Amigos, bienvenidos al Magazine Zuliano Nuevamente, el Magazine Zuliano Recorriendo parte de nuestra geografía Parte de nuestra hermosa Venezuela Y nunca nos vamos a cansar de decir Las bondades, las bellezas de esta tierra Después de 5 horas de recorrido Desde Maracaibo Hasta acá, hasta el Estado Lara Al municipio Morán Hemos conseguido un sitio llamado Las Cascadas del Vino Que de verdad Que es una preciosura, mis amigos Este sitio Vemos allá en el fondo la cascada Que tiene más de 90 metros de caída Y el ambiente y el clima increíble Que se respira aquí En este pedacito del Estado Lara Es de verdad sensacional Donde la familia viene a pasarla bien Junto a los niños Y de verdad que estamos muy impresionados Con la belleza de este sitio La Cascada del Vino Según los habitantes de aquí De la Cueva del Vino Este nombre se deriva Porque casualmente Toma el color del vino El color rojizo Sus aguas Y bueno Vamos a seguir entrevistando Vamos a seguir conociendo Vamos a ir hasta allá Hasta el río El Magazine Suliano Desde Las Cascadas del Vino Aquí en el Estado Lara Vemos como la familia venezolana Se reúne Haciendo turismo nacional Viendo las bellezas de nuestro país Es el caso de Sofía El caso de María Ángela María Ángela de Valencia Y Sofía del Estado de Alacuy Están aquí Bueno Este Delectándose De lo que es este sitio Tan tan bello Por su clima Por sus paisajes El agua Es agua que sale Que tiene ese color Así rojizo Por eso es el nombre De este sitio Las Cascadas del Vino Sofía ¿Qué te parece el sitio? De verdad es espectacular Me parece un sitio Muy agradable Compartes en familia Puedes traer por acá Hacer tu parrilla Tu sopa De verdad Lo único malo que veo acá Y de verdad Las carreteras Para llegar acá Y tenemos mucho turismo Acá en Venezuela Y invito también De verdad Todas las personas Que puedan venir acá Que se acerquen Porque es muy importante Que nuestro turismo acá De verdad sea De progreso Y Tratar de reparar Un poco las calles Que es lo que más Se ve un poco Deteriorado Así es Compartimos contigo Esa opinión De las carreteras Las carreteras De verdad Que son un desastre Para llegar aquí Pero cuando ya uno Llega a este sitio Se le olvida Las carreteras El momento De pronto De que Se puso rabioso Cuando llegó hasta aquí Hasta este sitio Por las bellezas De este lugar ¿Qué te parece Estos sitios Que tiene Venezuela ¿Qué te parece Hacer el turismo nacional? Demasiado bueno De verdad Que tenemos mucho turismo Acá en Venezuela Tenemos mucho Que explotar acá Y de verdad Se le hace un llamado A todas las personas Que puedan apoyar A explotar el turismo En Venezuela Porque de verdad Tenemos mucho No tenemos necesidad De ir a otro país Y gastar más Cuando aquí tenemos todo De verdad Que aquí Me parece Que es lo máximo Venezuela En todas partes Venezuela puede ser Un llamado O sea Como te explico Turismo 100% Pero aquí tenemos Todos los climas Que pueden existir acá En nuestro país Y nuestro mundo Continuamos En el Magazine Zuleano Estamos en compañía De María Ángela María Ángela Viene del estado Carabobo Específicamente De Valencia ¿Qué te parece Este lugar María Ángela? Un espectáculo Algo maravilloso Una naturaleza Hermosísima Algo que lo tenemos Acá en nuestro país Que las personas No saben valorar El turismo Las carreteras No nos ayudan Pero sin embargo Llegamos Al sitio Donde queremos llegar Tenemos un paisajismo Muy hermoso El agua Es sumamente Particular Es muy fría Con un color En específico Bien Entonces Yo quisiera Que tú le hagas Un llamado A toda la gente Del estado de Zuleano Y hasta donde Se pueda ver Este programa Porque también Lo metemos En la internet Y sale Por muchísimas partes Estamos en Youtube Entonces Que el llamado De una turista Que ya se metió En esas aguas Y que ya Vio todo el paisaje Y que estamos Sintiendo el clima Para que vengan Y hagan turismo nacional Porque de verdad En Venezuela Tenemos mucha belleza Y eso Tenemos que disfrutar Yo llamo A todos los zulianos Que nos visiten Que conozcan Un poco más Del turismo Que vengan A conocer Cosas maravillosas Hermosas Lindas Como las mujeres Venezolanas Así es Así es Y especialmente De Valencia En Valencia Hay muchas Pero muchas Bellísimas Si no le preguntamos A nuestro amigo Y hermano Nercito Arrieta Que está radicado allá Ven, el saludo Para toda la gente Del sur Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Para todos los zulianos Los esperamos Prontamente Para que conozcan Del turismo Un poco más Estamos acá Los esperamos Para que conozcan La linda cascada Llamada El Vino Algo espectacular Hermosísimo Nunca lo hemos visto En otros países Como acá Los esperamos Bien, vamos a seguir En el Magazine Zuleano Haciendo este recorrido Y hablando Con las personas Y conociendo más De este sitio Las cascadas Del vino Mis sueños Me iré Por esos Mundos De Dios Y tus Recuerdos Al atardecer Me harán Más corto El camino Qué buen programa Estás viendo Mi hermano Es el Magazine El Magazine Zuleano Exaltando siempre La musicalidad De nuestros artistas Con gran calidad Magazine Zuleano Para disfrutar Que buen programa Estás viendo Mi hermano Es el Magazine El Magazine Zuleano Exaltando siempre La musicalidad De nuestros artistas Con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Venezolano, quiera tu patria porque es grande y porque es bella Y siga viendo al Magazine Zuliano ¿Qué más? En compañía del señor Luis Malpica, aquí en la cajada del vino Propietario de una posada, aquí en Barbacoa Háblenos acerca del turismo aquí, señor Luis Este clima tan impresionante, estos sitios tan bonitos, estos paisajes ¿Cómo se maneja aquí el turismo? Bueno, recientemente tenemos año y medio de inaugurado Somos el primer glamping de Venezuela Glamping significa camping con glamour Es un concepto que nació en Sudáfrica hace unos 30 años Y nosotros somos los primeros en aplicarlo aquí en Venezuela Adicional a nuestro servicio de hospedaje Podemos ofrecerle paseos en bicicleta de montaña De última generación, con guía especializado Podemos ofrecerle visitas guiadas a la cueva de la peonía Podemos ofrecerle paseos en rústicos a diferentes sitios que hay Como por ejemplo la Guada de Arenales, la parte alta de la Cascada del Vino La Hacienda Santa María, hay un sinfín de lugares donde se puede ir a pasear No solamente la Cascada del Vino, la Cascada del Vino digamos que es el principal atractivo turístico Del estado Lara y el principal atractivo turístico de Barbacoa Pero adicional a eso tenemos muchos lugares que se pueden conocer De verdad puedes pasar aquí una semana sin aburrirte y sin repetir un lugar para ir a visitar Luis, la Cepa, ¿se trata del primer? Básicamente significa, básicamente es combinar las bondades de un camping con un servicio de cinco estrellas Por ejemplo, una de nuestras habitaciones es una carreta al estilo del lejano oeste Donde adentro tienes una cama con cómodas cobijas A un lado tienes una sala de baño al aire libre Con piezas de baño de lujo, con griferías de lujo, con agua caliente Tenemos una piscina, tenemos área para hacer fogatas Nuestros servicios incluyen la cena y el desayuno Que normalmente trabajamos en base a cortes de carne uruguayos de calidad Trabajamos también con pizzas a la leña, por ejemplo Y los desayunos son desayunos criollos Algo bien resuelto y bien apegado a esa norma de calidad Sobre todo que le ofrecemos a nuestros visitantes Y por supuesto los precios tienen que ser accesibles Se puede decir que es un sitio, un hotel o como me estaba diciendo una posada temática Algo que uno donde se puede, esa que me está hablando de una habitación al estilo oeste Ese es algo como hablar de un hotel temático Sí, bueno, el glamping básicamente es combinar las bondades de acampar Es decir, las bondades que tiene de estar en contacto con la naturaleza Con este clima tan privilegiado que tenemos por aquí en Barbacoa Combinados con un buen servicio Con un servicio de un hotel cinco estrellas Donde tiene un buen servicio de restaurante Trabajamos con bebidas como vino, whisky, champaña Y la verdad es que es básicamente una excelente atención Un camping con muy buena atención Bien, espero que todas las personas que aquí en Estado Zulia están oyendo y viendo al señor Luis Aquí desde la caca del vino Vamos a colocar los teléfonos de él en pantalla Para que las personas que están viendo este programa Se puedan comunicar directamente con su propietario Y él les hará entonces los paquetes y les dirá también los precios que manejan Y bueno, esperemos que muchos zulianos lo llamen y lo visiten Muchas gracias por estar aquí en Mazda También le podemos poner a la orden nuestra página web Que es www.lacepa.com.be Estamos a su orden por aquí en Barbacoa En el primer glamping de Venezuela Desde la cueva del vino nos encontramos en compañía del señor Rafael Méndez Que nos acompaña, ¿nos visita de dónde, señor Rafael? Desde Mocaro Bajo hacia la feria de San Pedro Y bueno, todos los años venimos a la feria Y gracias a Dios estamos contentos, celebrando aquí una parrillita en la que fue el vino Y vamos a nuestro pueblo porque el lunes nos espera el trabajo laboral ¿Y a dónde usted se dedica? Comerciante y un taller de la autoría de pintura tierra fría Mocaro Bajo, a la orden por allá Usted está en familia, vemos que está con toda su familia Usted visita mucho la Cascada del Vino Bueno, inclusive soy oriundo de Barbacoa Nací en 1964 Y todos los años vengo y ando con mi familia, con los primos, amigos Y toda mi familia aquí de Barbacoa Y nos quedó el vino y aquí en Antuarría Toda esta es pura familia, pues, esta gente aquí Bien, el señor Rafael viene desde cerca del Tocuyo Un Mocaro Bajo Así es, así que está con toda su familia Disfrutando de lo que es el paisaje nacional Haciendo turismo nacional Seguimos con más del Magazine Zulano Este palo está muy mal picado 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 Qué buen programa estás viendo, mi hermano Es el Magazine, el Magazine Zuliano Exaltando siempre la musicalidad De nuestros artistas con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Qué buen programa estás viendo, mi hermano Es el Magazine, el Magazine Zuliano Exaltando siempre la musicalidad De nuestros artistas con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo No envidio el vuelo ni el nido al turpial Soy como el viento en la miez Siento el Caribe como a una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y el andar de una estela Amigos continuamos en el Magazine Zuliano Nos encontramos en el municipio Morán Del estado de Alara Estamos en el sector Del sitio más turístico Que tiene este municipio Las cascadas del vino Hasta aquí el Magazine Zuliano vino Para conocer y para llevarles a todos ustedes Parte de lo que es este paisaje increíble Aquí en el estado de Alara Y nos encontramos en compañía del señor Yo soy Domingo Marín Soy productor agropecuario De aquí en la zona del municipio Morán Y estoy acá los fines de semana Trabajando para complementar mi vivir diario Y costear mi comida Mi trabajo Mi manera de vivir acá Entonces le servimos aquí a los turistas Estamos en la cascada del vino La cual le repito La cual mide 97 metros de altura Tiene el agua El color del vino Debido a las piedras Que largan un color rojizo A través de la vertiente Va alargando el color Característico Por eso llamamos la cascada del vino Porque se parece mucho Al vino, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí? Más de 20 años Estoy más o menos del año 85, 86 Cuando empecé a trabajar aquí En eso no había ninguna construcción De las que usted ve acá Yo trabajaba En unas piedras que están acá ¿Verdad? Ahí hacía cachapa Y vendía algunas cositas Luego el gobierno bolivariano Mejoró mucho esto, ¿verdad? Hay caminería Hay cabaña Hay su parrillera Para que todo El turista se sienta bien Y bien atendido, ¿verdad? Y contribuamos con el medio ambiente Que es la principal fuente Sí, pero vemos también Como la carretera La vialidad El turista se hace aquí Está en muy malas condiciones Sí, pero no es por falta De diligencia De los habitantes de aquí De este sector Porque nosotros Inclusive le hemos Trancado la gobernación A Luis Reyes Reyes Cuando fue gobernador Y a Henry Falcón En la 19.25 Que es la gobernación Y a Invilara Una vez le metimos candado Y le volveremos a meter Para que Nos arreglen la vía Que es indispensable Que está en pésimo estado Esto es un paraíso Pero la gente Bueno, cuando viene Y llega aquí al vino Se le ve una cara de bravo, ¿verdad? Pero después de que llega aquí Esto lo compensa Por el paisaje Que tenemos acá, pues Así es Yo quiero que inviten A toda la gente del Zulia Este es el domingo Para que vengan para acá Y conozcan las bondades Y conozcan este bello Este sitio Este paraíso Aquí en el estado de la hora Bueno, yo los invito A todos Especialmente a los zulianos Me están haciendo esta entrevista Quizás no se ven En el resto del país Pero si se ven En el resto del país Invito a todo el venezolano Y el extranjero turista Que esté por ahí, ¿verdad? Que venga para acá Pero en especial los zulianos Que vienen bastante Todos los fines de semana Entonces llena de zulianos Tanto de Ojeda Como de Maracaibo De Cabima Bachaquero Toda esa zona Y todos son bien recibidos acá ¿Ves? Yo les puedo decir Qué productos vendemos acá Bueno, yo principalmente Mi base principal Es el Jotos Sancochado Por eso el kiosco Se llama El Jotero Y a mí me conocen Como El Jotero Soy Domingo Marín Le vendemos Sancocho Le vendemos cosas Arepa de maíz De maíz pelado ¿Verdad? De maíz Sancochado Le vendo la miel de abeja Tengo el apiario ¿Verdad? Y doy talleres A nivel nacional De apicultura Inclusive cuando se tiró El lanzamiento Del satélite Simón Bolívar Estaba yo en el paseo del lago Poniendo mis productos Junto con las redes De productores Del estado Lara Con el cocuy La maca Y yo llevaba la miel de abeja La cual todos los zulianos Se la llevaron Se portaron muy amables Conmigo Esa vez Así es Bien La invitación para el estado Zulia Para que vengan para acá Bueno, la invitación Para el estado Zulia en sí Bueno, vénganse todos los zulianos Que ustedes nos traen Un poquito de calor Y nosotros lo intercambiamos Con el brillo que tenemos acá Ok Humildemente acá le servimos